En la superficie, la belleza y la tranquilidad del lago más transparente de Córdoba. En la profundidad de la montaña, el sordo rugir de las turbinas que transforman en electricidad la fuerza arrolladora del agua. El agua es la fuerza motora que hace latir el corazón de la usina hidroeléctrica de Río Grande, única en su tipo en Sudamérica. La primera turbina se inauguró el 14 de febrero de 1986, pero su historia nació un 19 de diciembre de 1974. Y yo lo viví. La dimensión humana se empequeñece ante la grandiosidad del Cerro Pelado, lugar donde se levantará la central hidroeléctrica de bombeo Río Grande número 1. En las proximidades de la localidad de Amboy, departamento Calamuchita, embalsará nada menos que el Río Grande, uno de los más importantes de la Sierra de Córdoba, y que es en realidad el Río Tercero Superior. El Río Grande número 1 generará 750.000 megavatios anuales. Para que se tenga una idea concreta de la magnitud de esta obra, digamos que será dos veces Futaleufu, 20% más que la central nuclear de embalse, y la segunda presa hidroeléctrica del país después del Chocón. El doctor Miguel Revestido, secretario de Energía de la Nación, procede a izar la bandera nacional, con lo cual comienza la ceremonia en la cual se colocará la piedra fundamental de esta importante obra. Hacía seis meses que había muerto Perón, y en la presidencia lo había sucedido de su esposa. Y como es lógico, en los discursos se recordaba al líder del justicialismo. Se atendían en nuestro territorio poniendo los primeros cimientos del futuro hidroeléctrico que la clarividencia del general Juan Perón había avistado al disponer, pronto harán 28 años, la creación del organismo que, como empresa del Estado, ejercería un papel protagónico en la recuperación de las fuentes energéticas. La representación de la provincia le correspondía a un hombre que era el interventor federal de Córdoba, y cuyo nombre nos trae oscuros recuerdos, el brigadier Raúl Oscar Lacabana. Comenzamos a transitar el camino de la Argentina potencia, como suele hacerlo y lo ha hecho siempre el gobierno peronista. Entiendo de que todos los funcionarios, tanto del orden nacional como del orden provincial, solo tienen puesta su mira en eso que tanto anhelaba el general Perón, esta patria justa, libre y soberana, como hemos soñado y queremos tenerla todos los argentinos. En la ciudad las calles se convulsionaban con la violencia policial, pero, de manera paradójica, en medio de las sierras de Calamuchita, se lanzaba una obra faraónica. Hoy, 34 años después, volvemos al lugar que recorrimos tantas veces y nos encontramos con aquel monolito que sostiene a la piedra fundamental y que fue trasladado para que no lo taparan las aguas de la represa. Y en el lugar nos recibe el ingeniero Osvaldo Cortés, que desde el mismo comienzo de la obra está en Río Grande. Mucho gusto verlo, ¿eh? Igualmente. ¿Desde cuándo? ¿Del 74 que no nos veíamos? Puede ser. ¿Eh? ¿Usted está acá desde cuándo? Yo estoy desde febrero del año 75. Con el ingeniero Cortés recorrimos luego esta obra maravillosa, que es la única en Latinoamérica donde la central de generación está en una caverna, que es tan grande que en ella cabría cómodamente la Catedral de Córdoba. Además de esta característica distintiva, Río Grande tiene dos represas, la superior de Cerro Pelado y la inferior de Arroyo Corto. Ambas se comunican por un túnel de 6 kilómetros de largo. Además, las cuatro turbinas se convierten en bombas, de manera que cuando sobra energía en el Sistema Interconectado Nacional, se las pone en funcionamiento para succionar el agua que fue hasta la represa inferior. Así se puede luego volver a utilizar esta misma agua para la generación de energía. La potencia sale en función del salto que hay entre esta válvula y el pelo de agua del lago superior. ¿Y qué cantidad de metros cúbicos? Y estas válvulas a plena carga de la máquina pueden erover 125 metros cúbicos por segundo. Gracias. 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 Gracias.